Música Viaje a la memoria, un día como hoy 7 de septiembre, día internacional del aire limpio por un cielo azul y día internacional de la concientización con la distrofia muscular de Duchesne y la distrofia muscular de Becker En 1859, en Londres, entra en funcionamiento el Big Bang Su construcción comenzó en el año 1843, tras el gran incendio de Londres Con una altura de 96,3 metros, el reloj es conocido por su puntual reputación y rara vez ha dejado de funcionar Ni siquiera después de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial Es la torre más representativa de la ciudad de Londres y es poseidora de uno de los relojes mecánicos más grandes del mundo 1912, nace en Colorado David Packard Empresario e ingeniero estadounidense En 1939, junto a Bill Hewlett comenzaron su compañía con el garage de Packard con una inversión de capital inicial de 538 dólares estadounidenses La compañía donde Packard demostró ser un administrador experto y Hewlett demostró muchas innovaciones técnicas se convirtió en el productor más grande del mundo de pruebas electrónicas y dispositivos de medida También se hizo un productor principal de calculadoras, computadores e impresoras láser y de inyección Falleció en California en 1996 1986 En Chile se produce un atentado contra Pinochet Episodio ocurrido durante la dictadura militar chilena en contra del dictador general Augusto Pinochet Ugarte Los hechos ocurrieron en la cuesta Las Achupayas camino al Cajón del Maipo a 40 kilómetros de Santiago Pinochet sufrió un ataque armado mientras regresaba de su residencia en el Melocotón El ataque, llevado a cabo por la organización armada de extrema izquierda denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez terminó con 5 escoltas muertos y 11 heridos Sin embargo, el FPMR no logró su objetivo y Pinochet, quien viajaba con su nieto de 10 años se mantuvo con vida Horas después, la policía secreta de la dictadura recibe la orden de vengar la muerte de los caídos asesinando a 4 opositores y deteniendo a varios otros Viaje a la memoria un día como hoy ENDO JOY9 ESSENAS EBLICIPAD ENSIS Gracias por ver el video.